¡SIMPLEMENTE WOW! 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 ¡N impressedrando con el medio ambiente o alguna cosa, creo que eso! En mi especial creo que el secreto de los seres humanos está en dar, en dar hacia el prójimo, en compartir con el prójimo. Y de lunes a viernes es el vorágin de las reuniones y todo, y pues nada, lo disfruto también de esa forma, porque me gusta estar en este movimiento, hablando de trabajo, escuchando O escuchando a emprendedores, porque también hemos fundado una aceleradora, esta aceleradora ha apoyado como capital a muchos emprendedores y muchos han tenido éxito, otros han quebrado. Por ejemplo, me da mucho orgullo Platzi, que hemos apoyado, Amerqueo, que hemos apoyado, empresas que son de Colombia, por ejemplo, 1, 2, 3, Criptos, que nació en Ecuador, y también en Haystack TV en Estados Unidos, y así una serie de emprendimientos que hemos soportado y que obviamente es bonito dentro de esa semana ver cómo los emprendedores han apoyado. Y puedes también compartir, compartir tu experiencia, y a veces yo soy como una persona muy dura en el sentido de decirles, mira, eso está malo, o sea, muy directa, y eso les sirve mucho y aprecian las personas cuando no estás como políticamente correcto, sino que, mira, esto no te va a funcionar por esto, por esto, por esto, y compartir esa forma de ser directo también ayuda, eso me ha ayudado a mí también. Y también el aprendizaje, ¿no?, de personas de todo tipo. Yo aprendo, últimamente he aprendido de mis hijos, que me han enseñado cómo hacer, cómo es hoy en día el comportamiento. Yo creía decir, bueno, ya los milenials es lo máximo, ya con eso ya les entienden, listo, pero ahora los centenials son otros, y comprenderles a ellos, de estar en esa lógica, el entender eso también nos ha hecho muy, muy enriquecedor desde un punto de vista, el entender a los seres humanos de todas las edades, de todos los modelos, en el sentido de aprender, es decir, un tema en donde tú das y recibes, y últimamente hemos estado innovando en la educación, con un hijo mío que dijo, papá, vos que le sacaste a mi último hermano del colegio, porque yo le saqué, porque ya no tiene sentido que sigas, yendo a una escuela obsoleta, vamos a estudiar remotamente, vamos a aprender cómo hacerlo, y obviamente él, hasta hoy tiene 15 años, desde los 10 estuvo ya fuera de la escuela, y mi hijo, en cambio, el otro que estaba allá por graduarse, decía, bueno, papá, yo quisiera diseñar una escuela que tenga así, diseñada por nosotros y para la gente, ¿no? Bueno, vamos, vamos a ir a un pequeño corte de comerciales, ya ni siquiera te iba a preguntar si te estás alistando para ir a Qatar, que me imagino que sí, porque Ecuador está prácticamente clasificado, y seguramente cuando estemos emitiendo este programa ya lo estará, y Colombia no sé, yo dudo mucho que estemos allí, pero bueno, no importa, le haremos mucha fuerza a la camisa amarilla también de Ecuador, así que vamos a un pequeño corte de comerciales aquí en Simplemente Guao, por el Canal 57 de Miami. Porque sabemos que siempre quieres más, te entregamos toda la información donde tú estés, vive la diferencia de estar bien informado en cualquier momento y lugar. Noticias 57, Colombia, Florida, Estados Unidos y el mundo. Puedes vernos por Canal 57 para el sur de la Florida y para el resto del mundo, a través de nuestras plataformas digitales como Canal 57.tv. También puedes escucharnos en el sur de la Florida por la primera 104.1 FM y 1190 AM de Regreso a Casa. Y desde la comodidad de tu teléfono, descarga la aplicación Canal 57 a tu Android y tu iPhone. Búscanos también en Rocco y Fight TV como Canal 57. 57 Internacional, la TV que va contigo. Quorum América. La actualidad del continente será llevada a ustedes por Hermógenes Nagles. Una mirada, varias opiniones. Quorum América. Por el Canal 57. Todas las tardes del fin de semana, viaja en el tiempo y revive las películas y series clásicas que tanto te gustaron. Canal 57, la TV que va contigo. Bueno, y regresamos aquí a Simplemente Guau para, como ustedes se dan cuenta, sacarle mucho provecho a una persona que ha hecho muchas cosas maravillosas. Pero a mí me gustaría que empezáramos nuevamente por eso que tanto te he comentado fuera de cámaras y aquí te lo reconozco nuevamente. Tanto admiro el tema de la determinación de la disciplina de no importó empezar solo. Y hoy tengo una organización, hoy tienes una organización supremamente interesante, como decías, presente ya en 13 países, como lo estabas mencionando. ¿Cuáles fueron las dos o tres grandes lecciones que tuviste, Ernesto, en tus comienzos y que sería como el mensaje que tú le podrías compartir a aquellas personas que dicen que para emprenderse necesitan 850 mil dólares en el bolsillo, capital de riesgo o un montón de cosas como si emprender no fuera posible con determinación? Sí, si me dices dos, bueno, pueden ser varias, pero una de las cosas que yo siempre veo es el buscar lo que no está o lo que no está todavía explotado. Es decir, ser realmente innovador, innovador en el contexto de la palabra, buscar ese no competir y a partir de eso tener mucho optimismo de darle y ser consistente en lo que tú te propones. Porque a veces uno dice, bueno, vamos a hacer, pero no eres consistente, entonces hay que ser consistente, tener ese optimismo, esa confianza y bueno, luego poco a poco se van alineando otra serie de características y pues van saliendo las cosas. No quiere decir también importante que no tengas el problema de que falles. Uno dice te ha ido exitoso, pero el camino es empedrado, no hay, y viene con subidas y bajadas, ¿no es cierto? Entonces, el hecho es tratar de que lo bueno sea más que lo malo, porque no quiere decir que un emprendedor no tenga miedo y puede tener miedo, pero si tienes que hacerlo, hazlo igual con miedo. En otras palabras, el emprendimiento es una carrera en donde puedes tener cosas buenas y cosas malas y fracasos y estar tolerante al fracaso. Eso también es muy importante. Oye, en ese ejercicio, Ernesto, ¿en qué momento, cuando arrancas la organización, empiezas a vincular personas a tu equipo, en qué momento uno llega y dice, sí, ya, la conseguí, ya lo logré? Creo que, por lo menos el tema de ya no va a estar solo, sino de tener la sensación de que efectivamente ese sueño que tenías en mente, susceptible obviamente de seguirlo creciendo y enalteciendo en el paso del tiempo, pero ¿en qué momento Ernesto llega y dice, por fin la logré? Mira, yo creo que ahí hay que entender un contexto interesante. Yo creo que nunca lo he logrado nada hasta ahora. Siempre ha sido una búsqueda permanente de ser mejor y de ver qué poder impulsionar. Y el desafío es lo que me mueve. Es decir, si encuentro a alguien, a un muchacho que tiene una gran idea y todo, ese desafío lo tomamos y comenzamos a construir. Esa pasión por crear cosas, por experimentar y por, no importa si fracasa, es lo que te mueve, ¿no es cierto? Entonces ese es un punto muy importante a la hora de ver qué te mueve, ¿no es cierto? Y esto es muy importante, el desafiarte, ¿no? De ahí nada da el decir cómo en los desafíos necesitas de algo. Generalmente uno busca lo que te falta. Entonces yo a lo largo de, comencé solo, pero estuve dos años solo. Y después comencé a involucrar a otra persona, luego a otra y luego a otra, que fueron complementando lo que uno tiene de deficiencia. Ninguno puso un peso, un dólar, lo que lo queramos llamar. Todos fueron su capital intelectual y fuimos sumando y nos fuimos equivocando y fuimos en un journey que ya tiene 28 años de organización. Y obviamente ese journey tenemos gente que está desde hace 20 y pico de años, 22 años. Boris que mencionabas, él ya tiene 20 años en la compañía y tenemos personas que después de entrar, después tienen 16 años en la compañía. Y cada uno ha dado su aporte, ¿no es cierto? También es muy importante a la hora de escoger tus compañeros que en un momento dado las empresas o las empresas van evolucionando a un nivel más alto. Y algunos pueden que se queden, se queden porque ya la capacidad de gestión ya no les da. Y eso también ha tocado hacer. O sea, he tenido compañeros que nos han acompañado hasta un punto porque de ahí para adelante ya no pueden. Porque ya no podían, no porque no quieran, sino porque no estaban preparados. Y toca nuevamente, como tú eres especialista en talento humano, de generarte otros talentos o tener otras personas que te acompañen en esa carrera. Sin desmerecer los méritos que igual siguen siendo socios o ya no activos, sino socios pasivos, en donde obviamente les llega su chequecito de ese trabajo que hicieron durante años. Entonces, eso también es parte de este proceso, ¿no? Genial. Oye, Ernesto, en la opción de tener una organización que tiene presencia en distintos países, el tener que gestionar distintos estilos, distintas culturas, ¿cuáles son esas prácticas transversales que son interesantes y que podrían, a las personas que nos están viendo, que nos están escuchando, podría invitarlos a decir, tengan en cuenta dos, tres factores fundamentales para una correcta gestión de sus organizaciones, para que puedan crecer como empresas? Sí, mira, la idiosincrasia en América Latina es bien diversa. O sea, un tico, un peruano, un boliviano, un mexicano, no tienen cosas parecidas muchas veces. La clave está en la filosofía empresarial, en el propósito de la organización. Nosotros, nuestro propósito es transformarnos empresas impulsando vidas. A partir de ahí, creamos una serie de valores. Los valores que sostienen a la organización. Nosotros tenemos la empatía, la alegría, el hacer lean las cosas, el trabajo en equipo, la colaboración, ¿no es cierto? El agilismo. Entonces, sobre esa base vas dándole el sabor de cada país. La cultura es la misma, la idiosincrasia es diferente, pero la filosofía empresarial es única. Entonces, yo creo que la clave está en tener esa filosofía empresarial, esa imagen. Lamentablemente, con la pandemia nos tuvimos que hacer casi remotos, ¿no es cierto? En todo el tiempo esto que ha pasado. Y obviamente se perdió un poquito la cultura, ¿no es cierto? Porque era una cultura de vivencia, de tener cerca a las personas, del happiness, viviéndolo en el tema, del preocuparse por las personas. Pero ya cuando hay falta de contacto y todo cambió. Entonces, lo que sostiene es generar esas prácticas, ya sean remotas, en este caso ahora, y presenciales, poco a poco, que hemos logrado, en tratar de dar esas prácticas, esos símbolos culturales dentro de la organización. Eso unifica, más allá de las diferencias, porque una persona de Colombia tiene su distinto comportamiento a un nicaragüense o a un guatemalteco, pero en esencia la cultura es la misma, entonces el enfoque es el mismo. Hacia donde vamos es lo mismo. Entonces, de eso tratamos de infusionar en todas las empresas, en toda la empresa, y ahí la gente, hay un departamento encargado de talento humano y cultural, se llama THC, como la componente de la marihuana. Entonces, ellos tienen que dar ese contexto del mismo principio. Yo siempre digo, vean, porque hay la gente que le gusta la marihuana, debe ser por algo. Ustedes tienen que crear algo así. Por eso se llama THC, ese componente activo de innovar y hacer cosas con el talento. Bueno, nunca he escuchado esa definición, pero buenísimo. Oye, sigamos con esa lógica. Hay muchas personas que cuando hablan de Kruger, sobre todo los que vienen allí en Ecuador, que de pronto no conocen a Kruger, pero uno les dice, ¡el Google ecuatoriano! Y, pues, por el tema de las instalaciones, el tema de ese, como tú lo estabas comentando, ese estilo, esa cultura, ese sello, que uno ve la gente tirándose por el tobogán, en la piscina, una cantidad de cosas bien interesantes. ¿Qué tanto impactó o impacta ese estilo de vivir la organización en el ámbito corporativo? O sea, que de pronto uno está como muy acostumbrado en estas compañías latinas a mucho señorío, a la distancia, a ese tipo de cosas. ¿Cuál ha sido la visión que tiene Kruger en cuanto al impacto en materia de gestión que tiene esa puesta en escena? Sí, mira, yo creo que la historia nace por una hija mía que me dijo, papá, yo nunca voy a trabajar en la oficina, porque me visitó. Y claro, un padre, 15 años, su hija, que nunca va a trabajar con ella, contigo. Entonces dije, ¿y por qué? Entonces comencé a investigar, me di cuenta que los millennials eran la generación que en ese momento estaban llegando. Y obviamente me di cuenta que ellos buscaban cosas para diversión, cosas para estar alegres, cosas en donde el ambiente y lo que les rodea les llame la atención y sean sensaciones. Entonces, ellos viven de sensaciones. Entonces, al final de eso, pues, creamos esto. Y fue un antes y un después. La empresa venía creciendo a un ritmo del 12, 13 por ciento, 15 por ciento anual. Pero después que comenzamos de eso, crecimos a 30 por ciento durante cuatro años, cinco años. Y el despegue de Kruger fue ahí cuando también comenzó la internacionalización, se fundó Kruger Labs. Entonces, tuvo un impacto brutal y fuimos un germen, a menos en Ecuador, para el ecosistema de emprendimiento. Fuimos los primeros que formalmente delineamos lo que se llama innovación abierta desde una compañía. Nos hicieron todo el mundo. Y eso nos sirvió también desde el punto de vista para tener, acabamos de ser nombrados nuevamente la empresa número uno de branding, de reclutamiento. Nosotros no tenemos la dificultad de cuando queremos, oye, la guerra del talento es brutal, ¿no? Pero nosotros cuando ponemos un anuncio, la gente quiere trabajar con nosotros por ese mismo hecho. Ahora, no te puedo ocultar que la pandemia quitó ese encanto, porque ya no íbamos al edificio. Entonces, ¿cómo puedes hacerlo virtual todo? No había esa experiencia. Pero ahí se nos ocurrió algo. Creamos una criptomoneda que se llama Crux. Y con los Crux comenzamos a tratar de hacer una especie de gamificación del comportamiento humano. Entonces, eso también nos ha servido para hacer la telecultura. Pero yo después de dos años de esto, te puedo decir que, no sé si como dicen en Colombia, están mamados o no sé. Estaba cansado de ver ya los cuadraditos y este tipo de cosas. Entonces dije, vamos a tener que comenzar y retomar las cosas. Entonces, comenzamos a retomar y luego vino este, el Omicron, que hasta me contagié yo también ahí. Y obviamente, otra vez retomar. Pero el enfoque es nuevamente retomar eso, porque es muy importante. Ya no en un 100% de 8 horas a la día y toda esa historia, sino en un tema híbrido. Donde la gente vaya como un co-working a ciertos temas, pero la gente vaya, tiene que ir. Entonces, imagínate que hicimos otro edificio. Son dos edificios que están ahí, con toboganas y todo lo que tú mencionas, canchas y todo. Donde era un buslicio importante. Entonces, y era hermoso ver cómo la gente trabajaba y se divertía. Y finalmente encontramos que se paró todo eso, se silenció todo eso. Y hoy tratamos de retomarlo. Desde otro edificio le hicimos un colegio con este tema que te dije, la educación. Y queremos, como valor compartido, partimos de la educación, hagamos eso también. Y también ya comenzaron ahí las personas. Y no tienes idea la alegría que era eso nuevamente, en el sentido de que ya nuevamente la gente retoma lo que nos caracterizaba. Porque esto del teletodo, no soy muy amigo. Yo creo que hay el, es más, quisiera estar ahí cerca, darte un abrazo directamente. Porque no es lo mismo, o sea, porque eso es lo que, pero eso es lo que tenemos que tener ahora. Y eso es lo que tenemos ahora y hay que adaptarse, ¿no es cierto? Vamos de acuerdo. Oye, Ernesto, vamos a ir a un último corte comerciales y volvemos con toda esa magia que tiene Kruger para que nos sigas compartiendo experiencias que sean susceptibles de ser implementadas en cualquier organización. Así que vamos a un corte comerciales aquí por Simplemente Guau. Todos los domingos la cita es con Dios. Desde las 5, una programación que te pondrá en comunión con el Padre. Y a las 9 y 30 de la mañana, acompaña al pastor Daniel Arboláez con el mensaje que tiene para ti. De restauración y salvación. Todos los domingos en la mañana, aviva tu corazón. Y sintonízate con nuestro Padre. Por aquí, por el 57 Internacional. Donde haya un latino en el mundo, se siente el calor. Y donde hay un latino, está en el 57. Deysi Sedeño llega al Canal 57 con toda la información para tu crecimiento económico y empresarial. En Capitaliza con Deysi Sedeño. Aprende sobre capitalización, inversión, acciones, bitcoins y el manejo del dinero. Un espacio para aprender junto a los expertos. Conéctate todos los martes 8 y 30 pm. Miami en Capitaliza con Deysi Sedeño. Por aquí, por el Canal 57. Emitiendo desde Florida, Estados Unidos y Colombia. 57 Internacional. La TV que va contigo. Bueno Ernesto, volvemos nuevamente a estar aquí alineados contigo. Y estabas mencionando un poco, entre líneas definitivamente, la importancia del contacto. O de, aunque Kruger es una compañía muy tecnológica, todo tele no aguanta. Esa es la versión resumida de lo que tú estás planteando, lo que estás mencionando. Pero a mí me gustaría muchísimo, obviamente la gente, los que te conocemos sabes que tú estás metido en temas de criptomonedas. Ahora lo estás mencionando con el tema de los Krugs. Estás metido hasta en temas de grafito y un montón de cosas locas, interesantes. Pero, ¿y cómo es esa gestión o esas posibilidades con el cuento del metaverso? ¿Cómo lo está viviendo Kruger? ¿Qué está visualizando con ese tema? Mira, como te diré, siempre hay que buscar algo, lo que se viene, ¿no es cierto? Lo que es tendencia, lo que es trends. Y meterse a investigar. Yo te soy sincero, todo este mundo de la criptoeconomía, desde hace muchos años yo lo entendí, lo vi. Y además de que te ha hecho ganar dinero, te ha hecho también que nosotros como compañía desarrollemos soluciones basadas en blockchain. Usando esta misma tecnología para trazabilidad alimentaria, logística, para temas con sistemas de lealtad, para sistemas relacionados con bonos de carbono, mundo de la tokenización de activos, de bienes raíces, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros hemos estado metidos en esto porque el impacto de este tipo de tecnologías disruptivas es brutal. Y hoy en día, hace cinco años, hablar de cripto ya era como, ya te veían un medio raro, ¿no? Decías, este es JIC y todo esto es en el mundo de los JIC. Hoy la gente naturalmente dice, oye, quiero comprar Bitcoin, ¿cómo es esto? ¿Cómo funciona? Entonces, y la economía se está tirando en la evolución del dinero, va a ir hacia el mundo cripto. Ya los bancos centrales, como el criptoyuan de China, ya están tomando atención. Y lo mismo la comunidad, la comunidad europea está en lo mismo. Y no te quepa la menor duda que los Estados Unidos luego diga, tenemos un aval del criptodólar contra el dólar. Y eso, obviamente, significa que las tecnologías, y hoy en día existe un mundo de los DeFi, o sea, de las finanzas descentralizadas, donde a través de protocolos tú puedes tener todos los servicios de un banco, pero totalmente todos. Entonces, ese mundo, ese entrar en estas cosas nuevas, es un desafío. Y respecto al metaverso, el metaverso, yo le veo desde el mundo cripto nada más. Porque ya meterme en el tema, no me he metido, he visto, pero el metaverso tiene un conglomerado económico detrás de sustento, que son estos protocolos también DeFi. Y hay muchos en donde comienza a tener el sentido de juegan y te pagan, o compras y tienes compra de tierras y un montón de NFTs y todo esto en el metaverso también. Entonces, yo todavía tengo mis dudas en algunos sentidos de que el metaverso, el metaverso es esto mismo que estamos viviendo. El hecho de que tú estés a miles de kilómetros en Estados Unidos y yo esté en otro en Ecuador, es un metaverso sin darnos cuenta porque estamos tratando de ver desde la distancia una serie de comportamientos de una entrevista y tal. Pero también yo puedo, en un avatar, meterme a una serie de lógicas, de educación, de lógicas. Pero te estoy seguro que te va a cansar. Yo tengo mis dudas respecto a esto. No puedo decir que no viene el metaverso. El metaverso viene, por eso le apuesta a Facebook, por eso le apuesta a todo. Pero ¿qué tan Matrix va a ser esto? ¿Me entiendes? Es decir, que nos metemos en la película Matrix, nos metemos en el casco o en el computador y llegas a vivir esta realidad paralela que es un sistema de computación que le llaman en las películas de estas la Matrix. Entonces, al final del día, ¿qué es lo que más ves en la misma película Matrix? La relación de la realidad, la búsqueda de la realidad-realidad. El sentido de ver los valores desde el agradecimiento, el amor, la relación humana. Eso creo que no tiene precio. Entonces, un poco, el metaverso es como un... Como te gusta jugar, sí, pues juguemos unas horitas. Pero no más que eso, ¿me entiendes? Entonces, yo le veo al metaverso como algo que hay que estar, hay que estar, pero no como el fin. Porque si nos metemos al fin, nos va a atrapar la Matrix, digo yo. Bueno, tú guardabas proporciones, me imagino que te habrías visto hace una película, hace mucho tiempo, que era la de Demolition Man, el demoledor de Sylvester Stallone y Sandra Bullock, que cuando quería vivir, o ella quería vivir, como era la experiencia de estar con alguien del siglo pasado y le colocaba los cascos para sentir, le decía, no, esto no me gusta. O sea, no vamos a perder toque todo el tema humano en este tema de la tecnología. Pero bueno, oye, Ernesto, cuéntanos, por favor, ¿cómo es esa visión que tienes en cuanto al tema de, lo estás mencionando ahora, del tema de la educación? ¿Cuáles son los elementos claves del modelo educativo que impulsan ustedes desde Kruger School? Sí, mira, como te dije, nació de mi hijo, en los 21 años dijo, yo quiero cambiar la educación, yo voy a diseñar cómo hacer la educación. Y yo, si apoyaba a emprendedores, ¿cómo no voy a apoyar a mi hijo? Y además ya venía con un hijo pequeño, que le sacamos de la escuela, que le dijimos, bueno, vamos a cambiar. Entonces, lo que creamos, nos dimos cuenta, es que la educación primero debe hackear el cerebro. Una vez que hackea el cerebro, tú debes identificar qué eres tú. A partir de eso, tener tutores y mentores que te ayuden con un Pinson distinto y práctico. ¿Qué es lo que el Pinson? Por ejemplo, nadie te enseña a ser feliz, a gestionar las emociones. Nadie te enseña finanzas, finanzas personales. Nadie te enseña lo que es el mercadeo. Nadie te enseña cosas prácticas. Por ejemplo, nosotros ahí dijimos, oye, esto de lengua, castellano, o como le queramos llamar en nuestros países, ¿qué enseñan? La gramática. Pues no, enseñemos a hablar a la gente, a escribir bien, cosas prácticas. O la matemática. Ya toda la matemática está escrita. ¿Qué es lo que hay que hacer? Saber usar bien Excel. Saber formular bien las cosas. Entonces, el enseñar sentidos prácticos. Y si aprendes algo, ¿con qué objetivo? La parte de programación. No todos pueden saber matemáticas y querer programadores. Hay un mundo grande de artistas. Y así una serie de elementos en donde justamente eso provoca que tú penses un cambio. Pero lo más importante de la educación es que hay algo que te apasiona a ti. Y eso que te apasiona no es materia. Entonces, es autoaprendizaje. Por ejemplo, si te gusta a ti, no sé, la parte del talento humano, pues comienza a estudiar eso en tus tiempos con un mentor que sepa el tema y desarrolla algo práctico para la vida. Y eso le llamamos justamente el proyecto de vida. Entonces, hay chicos que no saben qué quieren en la vida. El proyecto de vida es descubrir qué quieres en la vida. O lo más interesante es que alguno tiene una pasión por algo. Esa pasión por algo le hacemos que se engrandezca. Por ejemplo, hay un chico que es chef de primera. Y ya está yendo, tiene 17 años. Ya está vendiendo por internet. Es una dark kitchen, como digo yo. Y está haciendo las cosas. O otros chicos que son apasionados por el tema de los deportes. Entonces, él quiere ser futbolista. Pues está dedicándose, aprendiendo, educándose en ese tema. Y cada uno tiene tu propio sentido de lo que tú quieres. Entonces, eso le llamamos proyecto de vida. Lo complementamos con masterclass de gente valiosa. Gente del medio, no sé si es famoso, Enchufe TV. Este es una gente que es famosa. Estoy hincha de Enchufe TV. Bueno, ahí hay un profesor de Enchufe TV en la escuela. O hay gente que habla de Enchufe TV. O hay unos chefs famosos que vienen. O hay gente del área académica para enseñar algo específico. Te vamos a invitar, Ernest, para que estés una charla acerca del talento humano, cómo opera. Me parece genial. Y así vamos compartiendo también. Y se complementa con una comunidad interesante que comparte el hecho de cambiar la educación. El propósito ahí es cambiar la educación impulsando vidas. Y mira, ha sido tan increíble el tema que los niños vienen con los papás de las manos. Es como la cajita feliz. Porque el diseño del colegio y el marketing digital de esto es total. Yo no lo entendía. Pero mi hija que hizo el tema del marketing y todo lo que mi hijo hicieron. Han hecho una cosa increíble a tal punto que se ha franquiciado ya esto. Y abren en otra ciudad. Ahora arrancamos en el modelo en Quito porque estaban aquí los chicos. Pero están yendo a Guayaquil. Hay interés de México, hay interés de Estados Unidos, hay interés del Perú. Obviamente es un modelo escalable. Y bueno, lo importante, más allá de esto, esto nació como un tema social. Quisimos regalar la plataforma que se llama EduFlix. Que es el Netflix de la educación, digámonos así. Para justamente donar a los niños pobres que necesitan. Y tiene un programa de becas. Y tiene un tema social atrás. Que es el objetivo del valor compartido de Kruger. Por eso lo apoyamos. Pero además de que el valor social ha sido sostenible en el tiempo. Y ha sido un tema en donde... Hoy, por ejemplo, tengo un par de horas, una reunión con ellos. Un seguimiento semanal de una hora. En donde yo me olvido de todo y me divierto mucho. Eso es algo que me queda hacer cambiar. El querer hacer algo en la educación que no ha cambiado en 100 años. Bueno, Ernesto, de verdad, muy, muy, muy poderoso todo lo que has compartido. Sabes muchísimo y lo reitero y no me da pena reconocerlo. Soy súper hincha de Kruger y todas las cosas locas que hacen. Y te admiro muchísimo, Ernesto. Oye, en un minuto máximo, ¿cuáles serían las recomendaciones que tú le harías a las personas que están emprendiendo o las que ya han o están recorriendo un camino en esa tarea? ¿Cuáles son las cosas que a ti te han funcionado y que tú le compartirías a esas personas? Yo siempre termino a veces de como una frase en una charla o algo. No dejen de soñar y no dejen de ser felices. Porque lo imposible solo tarda un poquito más. Y eso es el consejo que todo, ¿no es cierto? Todo en la vida, si lo piensas, puede ser real. Pero sobre todo, sé feliz. O sea, mucha gente busca la felicidad en el dinero y no necesariamente está ahí. Sino que a lo mejor viene el dinero por lo que haces. Pero es disfrutar realmente en tu esencia de ser humano que te sientas feliz por lo que haces. Y a veces puede ser imposible cualquier cosa. Pero yo siempre digo, nada es imposible. Solo tarda un poco más. Y yo tengo un amigo que me dice, no, pero la muerte. No, mira, hay un instituto de la muerte en Silicon Valley que está buscando para ya ser los seres humanos amortales. Es decir, bueno, si no te pegan un tiro, puedes seguir viviendo y reemplazándote tus órganos y todo. Y eso es una realidad. Entonces, todo va a tardar un poquito más. Y en lo humano puede ser primero amortal y luego ojalá ya inmortal. Bueno, genial. Oye, Ernesto, de verdad, muchísimas gracias por compartir todos esos tips. Ya lo ven ustedes allí. La invitación es a soñar, a, bueno, no quedarse solamente soñando. También actuar y ponerse las pilas, estudiar y sacarla del estadio. Así que, Ernesto, de verdad, muchas, muchas gracias por estar aquí. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por estar conectados con Simplemente Wow aquí por el canal 57 de Miami y por Master Talent. Nos vemos en una nueva entrega de esto que hace que ustedes sigan haciendo cosas sencillamente wow. Hasta siempre. Simplemente wow.